Lindsay Lohan está cerca de convertirse en una de las protagonistas del nuevo Superman. La discolactriz ha conseguido una audición para encarnar a una de las malas de la película, ya que su texto lo leerá junto al villano Lex Luthor. Este puede ser el regreso de Lohan a Hollywood tras varios intentos fallidos. Recordemos que sus problemas legales la apartaron del que iba a ser su próximo papel, el de la actriz porno Linda Lovelace, conocida como Garganta Profunda. Ahora, la siempre polémica actriz a la que vimos por última vez destapándose en Machete de Robert Rodríguez podría meter cabeza en una de las superproducciones más esperadas de los próximos años, relanzando así su irregular carrera. Amy Adams ya está confirmada como Lois Lane, así que el papel de Lohan será el de Chica Mala. Lindsay tiene planeado regresar de Nueva York y se reunirá con los productores. Será un papel vinculado con el villano Lex Luthor, afirma una fuente vinculada al proyecto. La información también apunta que Lohan había buscado con mucho ahínco quedarse con el papel de Lois Lane, pero tras no conseguirlo vería con muy buenos ojos otro papel en la cinta. Dirigida por Zack Snyder y producida por Christopher Nolan, la nueva película de Superman está protagonizada por Henry Cavill como Clark Kent y además de Amy Adams como Lois Lane, también contará con Kevin Costner y Diane Lane como los padres adoptivos del héroe. ¡Suscríbete al canal!